Vale gente, hoy os traigo un vídeo bastante especial, estamos en vísperas de navidades y os voy a dar una buena noticia y es que os traigo un sorteo mundial de este Saddua Materios que ya sabéis que me lo regalaron Endicayane para sortear y si, va a ser un sorteo mundial, va a ser igual que en el anterior sorteo, tenéis que seguir los siguientes pasos que es obviamente estar suscrito al canal y activar todas las campanitas, seguirme en Instagram, seguirme en Twitch y en TikTok que vais a tener todo ahí abajo en la descripción y obviamente tenéis que comentar aquí en este vídeo por qué queréis ganaros este Saddua Materios junto con vuestro usuario de Instagram porque así voy a entrar en contacto con vosotros y ya sabéis el sorteo va a durar dos semanitas así que en dos semanas hago directo para saber quién es el ganador, obviamente sé que todavía tengo que hacer directo del anterior sorteo pero no os preocupéis que ese directo lo vais a tener el 26 de este mes y dicho esto, espero que tengáis mucha suerte todos vosotros y pues bueno, un regalito de Navidad que nos han dado Endicayane para todos vosotros por lo que espero que participéis muchos y recordad ¡Lanzamiento!